Muy buenas tardes a todos, a todas. Señor Secretario de Cultura, Deportes y Recreación, profesor Mauricio Rodríguez. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Florencio Varela, licenciado Gustavo Rearte. Señor Jefe de Región Cuarta de EGEP, licenciado Leonardo Gómez. Señor Jefe Distrital de Educación, profesor Alfredo Schweizer. Señor Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, de Florencio Varela, compañero y amigo Darío Daquino. Señor Diácono, perteneciente a la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, querido Antonio Miño, gracias por acompañarnos siempre y por tus bendiciones. Funcionarios Municipales, señor Presidente de la Cámara de Comercio del Barrio Centro, Inito Pietroski, y comerciantes de aquí, de la zona, que han sido invitados desde las primeras recorridas. Representantes de la Escuela de Arte, de la Orquesta Escuela, de la Comisión de los Premios San Juan Bautista, Foro de Bibliotecas Populares, Museo Hudson, Raíces de Tarumá, Círculo Literario Varelense, docentes, artistas de esta querida Casa de Cultura y demás representantes del ámbito de cultura varelense, medios de prensa, influencers, vecinos, vecinas, gracias a todos por acompañarnos en este momento tan importante para Florencio Varela, en este momento en el cual estamos revalorizando la cultura y el arte a través de brindar un lugar más digno para nuestra querida Casa de la Cultura, en donde lo decíamos hace un rato con Mauricio y con Julio, muchos varelenses, muchas generaciones de varelenses han pasado por aquí y muchos de ellos, inclusive, no solamente pasaron como alumnos, sino que hoy son profesores, son docentes aquí, así que a nosotros nos enorgullece porque podemos contar con muchos miembros también aquí presentes de la cultura y del arte de Florencio Varela en distintas ramas, en distintos instrumentos, cantantes, artistas, pintores, esculturistas, la verdad que para nosotros es muy importante que la cultura se congrega aquí, por supuesto vamos a seguir trabajando en las áreas descentralizadas que estamos teniendo en cada uno de los barrios porque tenemos un distrito muy grande, porque tenemos una gran cantidad de habitantes que están hábidos de recibir clases de cada una de las especialidades que aquí están haciendo todos ustedes, así que vamos a fortificar este espacio pero vamos a continuar no solamente con las clases descentralizadas sino también con las virtuales. Ustedes saben que estamos atravesando un momento difícil, yo diría que estamos como saliendo, hasta que no nos sorprenda una nueva cepa, esperemos, estamos llegando casi al millón de aplicaciones realizadas con distintas dosis aquí en el distrito y la verdad que quiero agradecer al sistema de salud porque en el medio de la pandemia hemos logrado seguir trabajando, quiero agradecerles a todos ustedes por haberse adaptado a los cambios que la pandemia nos ha traído, pero nunca bajaron los brazos, por eso me parece que este nuevo edificio es una clara decisión política de ratificar el rumbo del municipio y de tener decisiones que hagan que la cultura y el arte estén primeros en nuestra lista de prioridades. Así que vamos a seguir trabajando en este sentido, como bien explicó la arquitecta Julia Gamboa, hemos trabajado sobre la planta baja y sobre el primer piso con recursos propios municipales, y en esto yo lo quiero destacar, porque también es importante la decisión, tenemos muchas tareas y trabajamos en muchísimos espacios, hoy sin ir más lejos estuvo presente el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, junto con nuestro Diputado Nacional, estuvimos recorriendo lo que va a ser el jardín número 8, un espacio de primera infancia, hay dos jardines municipales que nosotros los tenemos en instituciones y esas instituciones van a tener sus funciones nuevamente porque vamos a construir esos dos edificios nuevos para nuestros alumnos, para nuestros niños y niñas de los barrios, y por supuesto en cada uno se duplica la matrícula, así que seguimos trabajando por más educación, por más cultura, por más arte, y no me parece menor esto del recurso propio municipal de poder haber elevado la recaudación como la elevamos con mucho esfuerzo, y en esto quiero agradecer el acompañamiento de los vecinos porque el acompañamiento también se ve a través de elevar la recaudación, en la confianza que puede tener el Estado municipal para administrar los fondos y para ver cómo esos recursos, esos impuestos vuelven a las obras aquí y en distintas partes del distrito, ustedes habrán visto la gran cantidad de obras que se están realizando, por supuesto con la ayuda del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y con la administración del Gobierno Municipal. Así que vamos a seguir creciendo, así como dijo Mauricio, lo prometimos en el museo, nuestro querido museo, que íbamos a renovar la Casa de la Cultura y aquí está, en estas cinco etapas que hemos realizado con recurso propio municipal y con la visita de Tristán Bauer, nuestro Ministro, que por supuesto va a venir para la inauguración de la próxima etapa, hemos logrado el segundo piso, conseguir los recursos para el segundo piso y para el ascensor, que es lo único que falta para terminarlo. Así que yo espero de corazón que ustedes y sus alumnos y los vecinos y vecinas de Florencio Varela puedan disfrutar este espacio porque está para que nuestra cultura, nuestro arte, la recreación pueda seguir creciendo, para que podamos seguir generando más herramientas para que nuestros niños y niñas estén educándose o estén aprendiendo arte o estén haciendo sus primeros pasos en la cultura y eso es lo que estamos buscando, la alegría y la felicidad de nuestro pueblo, seguir creciendo, seguir fortificando las líneas que se han marcado muchísimo tiempo antes y esto es lo importante también, ¿no? Tener la continuidad. Esta Casa de la Cultura data de hace 39 años, justamente, del advenimiento de la democracia y surgió como un lugar para expresarse, justamente para expresarse saliendo de una etapa nefasta de la Argentina en donde se han perdido más de 30.000 vidas de compañeros y compañeras, de argentinos y argentinas y la Casa de la Cultura fue como un hito para poder empezar a expresarse. Así que yo les pido que sigan expresándose, que sigamos en este cliché de ideas, en este cliché de religiones, en este cliché de género, en este cliché que hace que todos sigamos creciendo, retroalimentándonos y aprendiendo de que cada uno de nosotros es distinto al otro pero que siempre tenemos algo en común, que es querer ver a Florencio Varela de la mejor manera posible, con cultura, con arte, con educación, con trabajo genuino, con obra pública, que esté a disposición de los vecinos. Así que, sinceramente y de corazón, muchísimas gracias, espero que puedan disfrutar esta Casa de la Cultura, como todos queremos que lo hagan y vamos por más, seguramente hagamos más anuncios cuando venga Tristán y podamos inaugurar el piso de arriba y el ascensor, porque vamos por más, no nos vamos a quedar quietos, vamos a superar la pandemia todos unidos y todos unidos vamos a ir por más cultura y más arte para Florencio Varela. Muchas gracias.